A partir de las nueve de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura. El programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. Estamos de regreso, Cultura Radio Ritmo 96.5. Le agradezco a Dios de que tengo estas bellas mujeres en el día de hoy porque el tema creo que va a resonar en sus almas. Dice aquí un artículo de elconfidencial.com. Esto es lo que pasa a tu cuerpo cuando dejas de ser el amor. Dice aquí los antiguos ascetas trataban de purificar el cuerpo y el alma por medio de la negación de los placeres materiales y la abstinencia. Según el mismísimo Pitágoras, el sexo debía practicarse en invierno y nunca en verano porque era dañino para la salud masculina y no son pocas las religiones antiguas y actuales que hablan de la castidad. Pero, ¿y si tienes pareja y estás atravesando un momento en el que no gozas de las relaciones sexuales? ¿Qué puede pasar cuando no haces el amor? Dice aquí que la falta de sexo, atención Cris, aunque no lo parezca, puede producir severos daños en la salud, desde estrés a problemas en el corazón. Dice aquí que hay varios problemas que produce la abstinencia. Uno de ellos es la infidelidad y el estrés. Dice así que cuando haces el amor, liberas endorfinas que impactan en los centros de placer y recompensan el cerebro con dopamina, que mitigan el dolor y el estrés, lo que dará una sensación de felicidad y relajación. El sexo reduce los niveles de cortisol, la hormona responsable de generar estrés en nosotros, aunque es cierto que cuando estás estresado es probable que el sexo sea lo último en lo que pienses. También no tener relaciones sexuales te hace perder el líbido. Dice aquí una sexóloga, el sexo es muy beneficioso, puede incluso ayudar a tener una vida más longeva. Algunas personas que se abstienen de tener sexo comienzan a sentirse más lentas, con menos vitalidad y hambre de tenerla. Las mujeres pueden tener incluso otros problemas peores, calambres menstruales, menos lubricación, sobre todo a medida que envejecen luego de los 30 años y reducen hormonas como el estrógeno y también debilitamiento de las paredes vaginales. Otra de las cosas que te puede suceder por no tener sexo son problemas del corazón. Dice aquí, según los estudios, el sexo es bueno para la salud cardiovascular porque sueltan unas hormonas llamadas oxitocina. Confírmeme, doctora. Sí, es correcto. Sí, sí, sí. Y bueno, y por último, ¿se puede recomponer el himen si no tengo relaciones sexuales? Atención, Cris. Jamás. Hay una curiosa leyenda que dice, urbana, que asegura que cuando pasas un determinado tiempo sin tener relaciones, si eres mujer, se puede volver a recomponer el himen. Las leyendas son solo eso, pero es cierto que tras un periodo largo sin sexo, a veces puede doler. Dice aquí, los nervios juegan malas pasadas y es por eso muy importante que te relajes cuando vas a practicarlo. Si no lo haces, los músculos pueden tensarse, lo que hace que sea doloroso. Es posible que estés ansiosa por tener sexo, Cris, si no lo has tenido en mucho tiempo, lo que puede provocar una tensión que incomode el asunto. Así que relájate ante todo. Quiero hablar esta noche de abstinencia sexual y el daño que hace en tu vida. Pero espérate, ¿voluntaria o involuntaria? Como sea, sigue siendo abstinencia. Mientras no te penetre voluntario o involuntariamente, no estás teniendo sexo. Yo, porque yo entendía y me pueden corregir, quiero aprender el buen uso de la palabra. Por ejemplo, abstinencia es cuando tú, valga la redundancia, te abstienes tú mismo voluntariamente, dejas de hacer algo. En este caso, el sexo. Dejas de hacer o no haces. Exacto, no lo haces. Eso es abstinencia, abstenerte. Eso es la... Pero si es involuntario que tú quisieras tenerlo y no lo tienes. Que sigue siendo abstinencia. Involuntaria. Eso no es abstinencia, eso es necesidad. ¿Cómo te pones cuando no tienes sexo, Cris? Con deseos de tener sexo. Rabiosa. Con deseos de tener sexo. ¿No te sientes aburrida? Yo tengo varias amistades que siempre andan aburrida. Yo creo que falta sexo. No aburrida, pero con un deseo sexual más alto, con más hambre. Uno a veces ve cualidades más atractivas. De las que son. Ve a los chicos más atractivos, sí, porque uno está como cazando. Lo que dicen urbanamente, un queso. Eso es así. Nimitas. Sí, tienes un queso. Viendo nimitas. Exacto. Como tienes un queso, ves a cualquier hombre de forma más atractiva de lo que es. No cualquier, Joan. Pero, por ejemplo, antes, cuando yo tenía novia y eso, yo como que los chicos lo veía, ok, se ve bien, muy bien, pero no, whatever. Y ahora yo veo una foto y digo, wow, amiguito, está lindo. Está lindo, pa. Sí. Tú, por ejemplo, en mi época, cuando yo no tengo relaciones sexuales, por 24 horas yo me aburro. ¿Por 24 horas? Sí, por 24. ¿Y por 24 meses? No, yo no tenía 24 horas. ¿Y quién fue que estuviera muerto? ¿Tú has tenido 24 meses sin sexo? Casi. Claro. 24. Maldita es habladora. Tiene una es habladora, Cris. Joan, pero yo te dije que yo tenía más de un año. Sí. ¿Sin sexo? Sin novio. ¿Y cómo tú mantienes esa actitud? ¿Por qué tú siempre vienes feliz aquí? Porque soy muy afecto, Joan. Es que eso no lo es todo. Hace falta, pero no es que mi vida recorre alrededor de eso. Porque masturbarse no es sexo. Para aquellos que dicen, no, yo me maturo. Sí, pero ayuda. La gente debe de autoayudarse también. Claro. Toma, Eli, ¿cuánto tiempo has durado en abstinencia sexual? Lo que tengo soltera. Que son siete años. Por ahí es que va la cosa. Por ahí es que va la cosa. Lo que llevas soltera, estás abstemia de sexo. Seca. ¿Y cómo te sientes? Bien. Me siento bien. Muchos oyentes dicen que llegas aburrida. ¿Será causa de eso? No he visto ningún comentario de los oyentes que digan eso. Te lo voy a mandar. Eso sale de tu persona. Te lo voy a mandar. Eso sale de tu persona. Y qué mal por los oyentes que no han reconocido, no han captado mi personalidad. Que no tiene nada que ver. Dicen los oyentes, espérate. ¿Con tu sexo? No. Que a las mujeres le cambia el cutis. No sabía. Míralo ahí. No sabía eso. Que debe ser falso, porque esta mujer tiene el cutis muy lindo, si no llamo de eso. A menos que no estén diciendo mentiras. Jamie Comas. Segundo, tu idea de que sí, los músculos de la vagina se ponen tensos. ¿Tensos o débiles, doctora? Se te ponen tensos, tensos. Porque tú no tienes la estimulación, tú no tienes el ejercicio. O sea, ¿estamos más apretaditas? Sí, digamos que sí. Hay que tener mucho sexo para abril. Entonces, no se regenera nuevamente el imen. Eso no, o sea, no. Y además, ¿quién quiere eso? Jesús, no. No. ¿Qué más te puedo decir de tu estudio? Que tú leíste. ¿Qué más tú dijiste? No, no. Lo muy importante de ese estudio es lo que tú dices. Todo hombre que ha tenido sexo con una mujer, vamos a decir que tu pareja se va a dos semanas fuera del país y regresa. Cuando tú vas a tener sexo, tú notas como que es más incómodo. Sí, ya, de una vez. Tú tienes que penetrarla como que vilen. Sí, digo que... Joan, Joan, no te exageras. Las mujeres se aprietan cuando no tienen sexo. Joan, pero a las dos semanas. A las dos semanas ya te van a apretar. Dios mío, qué exagerado. A las dos semanas ya te van a apretar. Siete días. Sí, verdad, sí. Sí, te digo que... No, hombre, al otro día está igualita porque es un músculo, eso se recoge igual. Sí, eso vuelve a su normalidad. Por eso que hay que mantener, por eso te digo, hay que tener sexo regularmente. Por eso cuando una mujer va a labor de partos o vuelve a su estado normal, señores. Sí, pero no de una vez. Ahí no, porque ahí hay un proceso. La dilatación, claro. Pero en el caso del sexo con un pene sí puede volver en 24 horas a su estado normal. Y sí, tú, Cuti, como que cambias, te ves aún más feliz. No te compro. Quiero que me llamen las mujeres y los hombres. Salud 109-531-9650. En esa relación que tienes con tu pareja, ¿han durado algunos días sin sexo y al momento de tenerlo notas que ella vuelve a ser virgen? Ay, Dios, Ampro. Dios mío. Mira, dice Sheila... Es una realidad. Dice Sheila en el en vivo de YouTube que tú estás como venenoso hoy. No, pero es una realidad. Ya, Cris, Jamie lo acabo de confirmar. Si tú no tienes sexo por más de... Por lo menos una semana en las mujeres, por lo menos en la caso de los hombres, las sentimos un poquito más complejas de penetrar. Qué bueno. ¡Aló! Buenas noches, mi gente. Buenas. Dime, confirmame mi teoría. Oh, Dios mío. Esto tenga significante. Me gusta este programa cada día más. Gracias. Mi gente, eso es correcto. Es tanto así, es tanto así que hay en ocasiones que a mí se me... Coño, voy a sonar un poco... Un poco ortodoxo. Se me pela de mala manera. Sí, es verdad. De tan rústica que se siente. Mi vida, por más que lubrique, por más que lubrique, se cierra tanto. Ay, pero tú te cierra un gusto. No, madre, pero tú estás cogiendo gusto, amigo. No, estoy... Coño, me excité, maldita. Pero, de verdad, se siente rico. Se siente rico. Bien, feliz noche. Gracias. 809-531-9650. Y te apuesto que a él le faltó decir, cuando tengo sexo con ella el lunes, que estoy incómodo, si tengo sexo con ella el martes, está mejor. Está más penetrable la vagina. Ay, Dios. Confirme, doctor, así o no. No escuché. Ella ha penetrado la vagina. Ella no sabe porque ella nunca ha penetrado la vagina. No, dime de nuevo, dime de nuevo, que no escuches nada. Cuando el hombre, por ejemplo, es la mujer, tiene mucho tiempo sin tener sexo. Obviamente, las paredes se ponen un poquito más complejas. Ok. Al momento de volver a tener sexo, es complejo en esa situación. Pero si vuelve y tiene sexo 24 horas después, es más sencilla la penetración. Sí. Míralo ahí. Cris, cállate. Dime. ¿No te he penetrado? Yo no sé. Buenas noches. Buenas, mi amor. Buenas. No sé si me hablaron mentira hoy, pero me pasó eso mismo con una persona. Ajá. Y sentí eso mismo de las paredes y cosas así. Pero mañana voy a volver para ver qué es verdad. Para terminar de confirmar. Me cuentas mañana si puedes penetrar mejor. Buenas. Sí. Hello. Ah, una mujer, gracias. Una mujer con vagina. Cuéntame. Totalmente se siente diferente. Se siente diferente cuando uno tiene muchos días. Y yo me pongo, yo me quillo fácil, me grito fácil, le hablo mal a cualquiera cuando tengo muchos en manos. Me pongo insoportable y yo me pongo conmigo. Míralo ahí. Y por eso, con eso que dijo el oyente, cuando Jimmy dice que tiene 15 años sin tener relaciones, yo la creo. Dios. Porque ella siempre viene aquí aburrida, de mal humor, le habla duro a uno. Esa es la única lógica. ¿Correcto, doctora? Incorrecto. Yo no me pongo así cuando tengo hambre. ¿Eh? O cuando no he dormido bien. No, no, no. Pero viste que las oyentes están confirmando algo que te dije y no es cuestión de que tú hayas penetrado a alguien. Tú tienes vagina. Dímelo. Yo no soporto a Joan. Hola, tú, ¿cómo estás? Otra dama con vagina, cuéntame. Mira, sí es verdad. Uno se siente medio aburrido. Y lo peor de todo es que cuando tú buscas a la gente y te dicen que no, ahí es que tú te encojones más rápido. Míralo ahí. Entonces... ¿Qué no, qué amor? ¿Cómo fue? ¿Qué no, qué? ¿Qué no quieres tener sexo? Bueno, no es que no quieres, pero es que no puedes. Demasiado trabajo, no sé qué. Dios mío, mi amor, mira, vamos a dar la vuelta un masajito, una vainita. Ven que te ayudamos con la situación. Yo hago la mitad y tú haces lo otro. Se ha dado que sí molesta mucho. Míralo ahí. Pero también va a depender el tamaño del chico. Exacto. Porque si no es muy responsable, tú sientes un poquito, pero no tanto. Ahora, si el tipo dice, papá, tú supiste, mi amor, que eso va a ser como que tú coges una gomita de esa de comer y cojas un pepino. Míralo ahí. Se va a romper y va a doler pileta. Es verdad. Míralo ahí. Que llame a la mujer empoderada. Si es flaco. 9-5-3-1-96-50. Cuando eres abstemio de tener sexo, ¿realmente la vagina mantiene su forma? ¿Es penetrable o es un poco complejo volver a tener sexo? Sí. Pero cállate. Ok. Si es flaco. No se siente. Si es flaco, va suave. ¿Esa es tu opinión médica? No, quiero ayudar a la joven. Si el qué es flaco, el pene o el chico. Ok. Sí, porque hay unos flacos mandarrios. Si el pene del joven. Voy a ponerme así porque me sacaron en la primera portada del corte. Si es flaco, el pene. Si es flaco el pene. Tú va más suave. Ahora, si es pequeño y gordito, como la doctora la urológa lo recomienda. Sí. Ella recomienda penes pequeños y gorditos. Porque así no te lastiman el cuello uterino. Exacto. ¿Entiendes? Exacto. Lo consumes. ¿Lo has consumido? ¿El qué? Dime, yo haga. Ya, entonces, si es pequeño y gordito, ahí también, aún así, será un poco forzoso la penetración. Claro. Exactamente. 8-09-5-3-1-96-50. Uy, unos 5-6-50. Cuéntame. Gente, yo de nuevo, ya me estoy chillando con el programa. ¿Cómo que pequeñito? ¿Cómo que pequeñito? ¿Y nosotros los que no pertenecemos a esa línea? ¿Y de qué? ¿Cuál es tu línea? ¿Cuál es tu línea? No, tú tienes que ser como yo, yo no opino. ¿Cuál es tu línea? No, porque que nosotros, los que cuando ven, tragan en seco y dicen, coño, me lo voy a tragar. Ya lo hay. Entonces, no. Entonces, como yo, yo hago caso a mí. El problema es que este mensaje, el que inventó eso, lo tiene pequeñito. El que inventó la frase de que chiquito y juguetón lo tiene chiquito. Entonces, a ninguna mujer le gusta nada, chiquito. Eso es cierto. Para que diga que sí, él está mintiendo. Carajo. Gracias. Él está defendiendo su peña. Él está en totalmente la razón, pero hay que hacerle un monumento a él. Míralo ahí. Nada, chiquito. Tigre de seis pies, pero en serio. Tigre de seis pies de ochenta y que sean responsables. Chiquita yo. Pero, mi amor, hay que ver el... Gracias, mi amor. Mira, mira, un chiquito... Vamos a decir, un chiquito es esto. Exacto. En tu vida. Es un pequeñón. Eso es en el mundo de Somaili. Ese es un pequeño. Ok, eso es pequeño. ¿Un pequeño qué vaso? Un pene pequeño. Un pene pequeño. Ese es un pene pequeño. Ok, ¿qué es un pene grande? Usa tu brazo, eh. No, en Somaili eso no existe más. De nuevo. Eso no existe. De nuevo. ¿Estás segura? ¿Tú lo has visto? De nuevo, en el mundo de Somaili... Ese es un pene grande. Claro que sí. Pero yo, déjame decirte algo. Yo me vaso. ¿Pero el largo y el grosor? No, menos grueso. Ese es el grosor, manita. Mira la boca de ese jarro. Y yo bebiendo entonces. Yo no voy a lastimarme con una cosa así. Ustedes están exagerando. Pero, mira. Usted tiene que cuidar su popola. Usted no puede estar exponiéndose. Ay, no. Continúa. No puede estar exponiéndose así. Tiene que cuidarse. Es una cosita linda. Darle cariño. Pero ese es pequeño. Y no aceptar cosas que te maltraten. Menos grueso. Menos grueso. Pero la parte de abajo está bien. O sea, el largo. Ah, sí, ¿verdad? Sí, exacto. El diablo. Bueno, tampoco está. Ahora, Cris, mira. Te puedo corregir en algo. Ustedes. El micro. No, está fuerte. Te puedo corregir en algo. Cris. 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 Quizás. Quizás porque te digo. No siendo racista en este comentario. Pero. Tú eres una mujer blanquita. Quizás. ¿Cómo que le dicen cuando tienes que la vaina abajo? ¿El qué? ¿El útero? ¿El útero? Ajá, el útero. Quizás tú eres una mujer que tiene. ¿Tú tienes el pene del tamaño de ese vaso? Más que el tamaño de ese vaso. Dime. Va por ahí. Pero. Lo que te digo es quizás tú. Pero no de ese ancho. Ok, el largo está bien. No, el largo está bien. El largo está bien. No, el ancho. No, el ancho es imposible. De este ancho. ¿Del ancho de abajo, Joan? Del fondo del vaso. Del fondo del vaso. Vea, apérdame el vaso. ¿Por qué se está hablando de mi pene aquí? O sea. No, ni siquiera lo puedo. No lo puedo cerrar con la mano. Mira, tú crees. ¿Cómo tú le vas a un opa a ese vaso? Ay, Dios mío, Cris. Perdón, perdón. Lo que digo es lo siguiente. Perdón, perdón. Quizás tú tienes la gracia de tener una vagina pequeñita. De inédita. Quizás por eso que tú dices que los pene grandes no te pueden hacer nada. Espera, déjame aclarar. Aclara, aclara. La doctora. Basándose en sus estudios. Esa es la uróloga, la sensual, la que salió en el video viral. Sí, sí, la sexista. Ella recomienda que es súper favorable para una mujer. Para la salud. Ajá, sí. Y no lastimar tu cuello uterino porque te duele. Claro. Es un pene pequeño y gordito. Que uno grande y gordote. Aló, buenas. Hello, buenas noches, equipo. Dímelo, rendío. El número es de este lado. Adelante. Cuéntame. ¿Team pequeño o team grande? No, 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 no. No, yo no, yo soy team chiquito, lamentablemente, pero mira, yo creo que ni la NASA pide tantos requisitos como Somali, porque vamos a repasar. Hay que durar tres meses tomando pruebas nacionales para ver si uno tiene la calificación suficiente para entrar. Ajá. Luego de que tú entras, tú tienes que durar una hora, haciendo un rapidito para ver si tú tienes la capacidad. Y si no fuera poco, tú tienes que tenerlo del tamaño de un vaso, del grosor del tamaño de un vaso. No, hombre, muchachos, no. No hay forma, no hay forma. No hay forma, es que haga ayuda, porque deben de recordar que Somali es una mujer grande. Por ejemplo, Cris es pequeña en comparación con Somali. Por eso, cuando tú te comparas con los gustos de Somali, no va de la mano. Pero debo decir que hay hombres que no son de estatura tan altos y tienen un pene responsable. Y viceversa, hay hombres que son altos y lamentablemente no tienen, su pene no representa su cuerpo, su altura no representa su cuerpo. Yo lo que te recomiendo es, Cris, en tu caso, que tienes... ¿En qué momento se fue para ti el tema? No, no, yo lo... Y Joan recomendándome pene a mí. Yo lo que te recomiendo, Cris, y aprovechando que tú tienes una vagina corta y pequeña... Pero, Dios mío, ¿cómo? Es que cuando ya hemos hablado aquí, la doctora lo confirmó, aquí la doctora Jenny Comas. Yo no voy a empezar a mandar los links a Romay. Confirmo, ella ve todos los programas. Confirmó que, obviamente, si vas a tener sexo luego de dos años, es que el primer día no lo tomes como para medir mucho lubricante. Ya el segundo día, no importa el tamaño, puede ser giganteco, tú vas a poder soportarlo. Simplemente es que tienes que cambiar la técnica. Está bien, amor, gracias. Sí, sí, sí. Claro, porque hay técnicas para recibir pene grandes. Somalia, ayúdame ahí. Puedes ponerte de lado. Ayúdame ahí. No, usted puse el ejemplo. Ayúdame ahí. No, Dios mío. No, no a mí. Ayuda a tu amiga Cris. Ayuda a tu amiga Cris. No, yo no necesito ayuda. Ayuda a la amiga Cris. Agarra el vaso, que los oyentes en el live quieren verte con el vaso. Agarra el vaso. No, no, no. No, no. Imagínate que ese Cris. Joan, pero habla con él, bovito. No, Joan. ¡Aló, oyente de cultura! Esto no está bien hoy. Aló, por fin. Dime. Buenas noches. Oye, oye, varias cosas. Aquí se han desatado cosas. Ya entendemos por qué Somalia tiene siete años sin nada, porque tiene algo que muy poca gente puede llenar. Míralo ahí. No, no, no. Un segundo. No sé si fue a un problema de eso. Dios mío. Dios mío. Un segundo. No, no. Que es lo que dicen, según expertos, bueno, de eso de que las mujeres cuando tienden a no tener mucha actividad sexual, tienden a cambiar un poco su humor. De hecho, el vibrador o el consolador se inventó para eso. Porque vean, hay unas mujeres que estaban media cosa. Y de hecho, eso fue uno de los inventos también que se inventó más o menos por accidente. Sí. Porque era como un masajeador para esta zona aquí de la pelvis de la mujer. Sí. Entonces, como se han usado para otra cosa, y bueno, ya lo otro es historia. Sí. Ok, mi amor. Así mismo es. Buenas noches, Cultura Radio. Historia del pene. Buenas. Bueno, mira, voy a confirmar, porque mi pareja vive fuera. Entonces, cada vez que nos vemos, cuando yo duro con él, las dos semanas, eso se adapta. Pero después que uno se va para su casa y el otro para la suya, eso estrecha. Otra cosa, mujeres. Si ustedes van al gimnasio y se entrenan, hay algunos ejercicios que indirectamente fortalecen el suelo pélvico y uno aprieta aún más. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son esos? Es para una amiga. Llegada a la rutina. Ay, yo te puedo decir lo queguen en su casa, tranquilo. Llegada a la rutina. Llegada a la rutina. Llegada a la rutina. Pero dígale a la señora Comas que le dé la rutina. No, yo le voy a decir que normal en Grinodoro te hace eso. No, ahora está. Morena, una pregunta me hacen aquí. No te vayas, una pregunta. Una respuesta. Del coro de la madriguera, ¿quién es que lo tiene grande? Ándale. Ay. No sé qué es esa pregunta, pero... Pero, mira, Bobito, no eres tú, ¿oíste? Mira, Bobito. Oh, Bobito. Bobito, gracias, Morena. Te quemaron, Bobito. Por Lucillo. Yo ni sé lo que pregunté. Yo ni sé lo que pregunté. ¿Qué es la madriguera? ¿Qué es la madriguera, Bobito? Una. A mí no me está quemando porque ella no ha tenido la oportunidad de verme, ¿me entiendes? Ok, ok. ¿Y qué es la madriguera? Es un coro de Discord, que estamos ahí todos, pero realmente hay temas. ¿Y cómo ella ha visto penes? ¿Cómo ha visto tu penes? No, ella no ha visto nada. ¿Cómo el mío? ¿Y cómo tú sabes que ella sabe? Que ella sabe el tamaño de penes. Es una pregunta. Ella ha hablado del coro. ¿Y dónde tú estás? Ella está lo que ha hablado del caos menor que tenemos ya, eso es. Chacho, por favor, Dios mío. Coro de Discord, buena. Buenas noches. Esperen, yo le voy a decir una cosa a los hombres de penes grandes y gordos. Dime, dime. Cuéntame, cuéntame. Yo los tengo grandes y gordos y eso no es una ventaja. Lo primero es que eso para pararse a uno tiene que tener la adrenalina bien alta porque esa desgracia pesa. Y eso es compresión de sangre. Continúa, continúa. Me siento identificado. Sigue, sigue. ¿Y cuántas libras tiene tu penes? Y literal, literal, el hombre se lo tiene grande, se lo tiene grande. Después de los 35 le da más brega a levantarlo porque eso es compresión sanguínea y la presión no te iguales. Y eso es como una bomba de agua cuando es una bomba de los siguientes para poder algo. Mío, ¿cuánto tú pesas? ¿300 libras? No. No, no, yo no yo que peso, sino que no me pesa cuando se me levanta. No, 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 pero ¿cuánto tú pesas? El pene, ¿cuánto pesa tu pene? No, ¿cuánto pesa él? A ese pene le dicen el mastodonte. Espérate que me va a decir, ¿cuánto él pesa? ¿Se fue? Se fue. Tú tienes que tener más de 300 libras. Se le cayó, se le cayó. Necesito saber porque él dice que le pesa su pene cuando está erecto. Mi amor, ¿cuánto pesa tu pene? Porque si a ti te pesa. Se le cayó el pene. No, yo creo que él es diabético. Puede ser. Sí, hay muchos pacientes que... Él llamó para defender la raza y lo que hizo fundir. Además, espérate, tampoco. Los oyentes merecen respeto. Obviamente, él le puede pesar su pene. Así como a las mujeres le pesan sus senos grandes, a él le puede pesar su pene. Necesito saber, por lo menos, si él le va a dar lo puesto en una balanza. Concho de mano. Y soy yo el que habló. Y soy yo. Y soy yo. Eh, no le dicen nada a su madre. Ahorita acá, me compro a ese muchacho un peso de pene. Primero, tú llegaste. Hay peso de pene. Va, hay que buscar. Mira, hay un mercado ahí. Pesa tu pene. Claro, crear una pesa para tu pene. El pene, claro. Mira, tú estás dando ideas, ¿verdad? Yo nunca me he pesado el pene. Concho de mano. Ella cree que descubre a un mercado. No, eso. Mira, eso se ve en Amazon así. De pa' que sepa. Rápido, pan caliente. Primero, tú llegaste con la vaina de la cucaracha y los montes y la vaina. Y ahora llégate con el maldito pene. Ya, cámame esto. Aló, tengo la línea llena. Ay, Dios. El blog que después de este cuándo será. Pero, Joan, tú no me dejaste decir quién era. Ah, quién era. Ah, mira, Bobito, te escuché. Y yo no me quiero dar ninguno de la madriguera. Ahora, yo te voy a decir la verdad. Del diablo. Si tú lo tienes más grande y más gordo que el putre, tú me dices. Oí, porque el putre. Y yo voy a confesar, yo lo vi. ¿Tú sabes por qué? Porque la vez esa que estábamos malos en la Semana Santa aquella, recuérdate que él estaba tragueado y él se puso unos pantalones medio raros. Y entonces se quiso los pantalones de frente a todo el mundo. Ay. ¿Tú te has...? Sí. Ay, le dio, la borrachera le dio para eso. Ay, no te vayas. Ya se fue, ya se fue. Ya se fue, ya se fue. Confesiones del grupo La Madriguera. Pero ese grupo está más bueno que te veo. Ya te hicieron coro y vaina. Buena, dime. La Madriguera. Buena. Hola. Hola. Hola, papá. Hola. La primera cosa que quisiera decir es que aquí ya es 8 de marzo, así que felicidades a todas las personas. Ay, gracias. Hola. Que lo que es, Daniel. Hola, Daniel. Luis, Luis. Hola, buenas noches. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Sí, sí, sí. ¿Tú eres Luis, Luis? Muy bien, gracias. Sí, sí, sí. Ah, es que sé que es Luis, Luis. Hola, mi amor. Cuéntanos. Sí. La primera cosa que quería decir es que la parte más sensible, de la parte femenina, de la vagina, está en los primeros centímetros. Aquí se llama el terzo externo. Ah, qué bueno. O sea que no se necesitaría una dimensión extrema en longitud. Así que se necesita en realidad un miembro que sea un poco más largo. ¿Cómo es tu miembro? Que no cree en dificultad. Ay, mi madre. ¿Cómo es tu miembro? Es un miembro adecuado a lo que viene. ¿Cuándo es que tú vienes en el país? Digamos así. ¿Cuándo es que tú vienes en el país? Septiembre o octubre. Ah, mira, yo pienso en un coro de cultura en el colmado. Bueno, lo que le van a desadecuar a sus miembros. La pigmentación. ¿Cómo estamos? Mi piel, en general, es como un poco más oscura de la de Cris. Un color bello. ¿Un color ámbar? No. Digo un color ámbar. Sí, un poco entre Cris y Jenny, algo así. ¿Y el peso también? Sí, de la parte es mucho más oscura. Uy. ¿Cómo tú? Multicolor. No, no, no. El peso, el peso. No, por ahí es mucho más oscuro. No sé, porque existen balanzos de cocina donde uno podía probar. Pero hasta este momento... Ay, mira, mira qué trabajo, mira qué conciencia. Tú trabajas en una cocina, puedes pesarlo. Te lo puedes pesar, mi amor. Por eso, por eso. Vamos a estar grabando esa información en este programa. Claro que tienes que llamar y decir tu peso. Es el segmento que viene ahora. Claro, el peso de tu pena. Mi amor, ¿y cómo está eso? Cuidado. Ay, bien, baby. Gracias a todos, está todo bien. 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 ¿Está con gorritos? ¿Libre? ¿Cómo así? ¿Con gorritos o sin gorrito el pene? Prepucio. Ah. 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 No, no, yo tuve hace algunos años que... hacerme la circuncisada. Guau, qué bello. A eso no pasa. Daniel, esta mujer estaba esperando que tú llamaras desde Italia. Claro, claro. Estábamos esperando que tú llamaras. Sí, sí, yo recuerdo... No tuve la oportunidad de participar al programa del Día de los Gemidos. Pero no hay oportunidad. Así que dale, adelante, Jimé. ¿Has tu gemido? En italiano. O sea, tengo que hablarlo en italiano. Ajá. Sí, sí. Tengo que decir lo que es al inicio o cuando se está por terminar. O que tú quieras, o que tú quieras. No, ellos quieren que tú digas amo a Somaili y voy a estar con ella cuando llegue a República Americana en italiano. Es un gemido. Eso no se dice en el sexo, Joan. Es un gemido. Tú vas a decir, amor, como cuando tú estás muy excitado, que en italiano, ajá, ¿qué tú dices? No, ¿y se puede? Sí, se puede, dale. Sí, italiano, sí. Sí, italiano, sí. Mamma mía. Ok, voy. No, mamma mía. Dale, sí. Con siete. Con siete días. Adiós. A partir de las nueve de la noche. A partir de las nueve de la noche. A partir de las nueve 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 de las nue